no copias música no en verdad uno canta de copias música atentos me copian claro quién atención grisica que te lo vamos a tumbar grisica es parte verde reacciona reacciona por mí que creícica que te robó creícica claro que te robó creícica te vamos a tragar que tú vas en ese coro tú no fumas tú no atracas que tú vas en ese coro cuando frenes la discrim contigo no quiero coro cuando frenes la discrim